La política se hace con el corazón. La actitud verde es sumar más. La política es de tiempos y circunstancias. Es momento de que las mujeres unamos fuerzas y la transformemos. Vamos juntos. El futuro es verde. Tu confianza será siempre mi motivo para transformar mi país, mi estado y mi distrito. Para transformar hoy, ahora. No esperar a mañana. Por eso cada vez crecemos mucho y crecemos más. Capacidad y preparación. Lo que hace falta. Toda una trayectoria ayudando al que no lo tiene, no lo puede. La próxima elección es nuestra oportunidad de recuperar nuestro Veracruz. El que soñamos. Donde se vale sonreír, donde se vale realizar y donde se vale crecer. Acompáñanos porque aquí encontrarás una gran familia. Cumplir es nuestro deber. El verde ve por ti. Este 6 de junio, vota verde.